Te quiero Y no te lo digo Un cero a la izquierda Soy en tus sueños de amor La vida Te ha dado riquezas Yo solo te ofrezco Darte el corazón Te quiero Pero algo me dice Debes olvidarla No es para ti Querer olvidarte Te tendré en mi mente Como un sueño de amor Te quiero Pero algo me dice Debes olvidarla No es para ti Querer olvidarte Te tendré en mi mente Como un sueño de amor 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 Como un sueño de amor